La familia paterna del menor desaparecido ha denunciado el hecho esta mañana en el juzgado de Ayamonte. Según informa el padre del pequeño David Thompson de seis años, este desapareció el pasado domingo cuando la madre natural de Polonia y residente en Lepe debió haberlo dejado en el punto de encuentro entre ambos, puesto que la custodia pertenece al padre. El viernes le dejamos el régimen de visita del viernes a domingo y el domingo supuestamente no ha aparecido y ya no hemos puesto en contacto con la guardia civil, hemos denunciado y no aparece, no está ni en su casa, no hay coche, llamamos por teléfono a la madre, no lo lleva al colegio y estamos muy preocupados por el niño porque no sabemos dónde está este niño. Por su parte en el juzgado también se encontraba la abuela paterna del pequeño David, que se mostró muy asustada. Pues que mi hijo tiene la custodia, pero como ella ha pelado, pues no la tenemos definitiva. Y ella tiene el niño, se lo entregué en el punto de encuentro en el terrón, a las seis de la tarde. ¿De cuándo? El viernes, este viernes. Y a las ocho del domingo teníamos que recogerlo. Mi hijo fue a recogerlo y ya en el punto de encuentro no estaba. La muchacha que estaba en la casa que recoge al niño estaba, pero dijo que el niño no estaba, que no lo habían entregado. Asimismo, el abogado de la familia, Juan Carlos Gómez, hizo referencia a la compleja relación entre los padres del pequeño. Pues tres años va a ser ya, como él refiere, efectivamente. Llevamos ya un procedimiento civil y penales bastante largos y arduos. Se inició con motivo precisamente de una denuncia por violencia de género por parte de ella hacia David, que finalmente fue asuelto. Se puso manifiesto en su día que ella realmente falseaba la verdad y así se demostró. Como consecuencia de unas medidas provisionales, se le concedió la Guardia y Custodia a David. Desde entonces ha sido un calvario absoluto para David y su familia, porque son multitud de denuncias, impedimentos, etcétera, etcétera. Hasta el momento, según ha informado el coronel de la Guardia Civil, Ezequiel Romero no se puede hablar de secuestro.